Entonces, lucha por su libertad, lucha por su libertad, porque acuérdese que aquí mismo está la migra a ubicar nosotros, ubicándonos, poder portarnos, lo mismo, lo mismo es como la policía de Papalantos, pero no es como la policía de Papalantos, pero no es como la policía Mi gente, defiéndense, el pueblo se tiene que levantar contra la desigualdad, la desigualdad que está en nuestras comunidades, aquí gente, inmigrantes, obreros, explotados, tienen que fijarse que en este sistema ellos lo están explotando, que aquí uno no tiene sus derechos cuando los deportan. Si tú vas a algunas millas por fuera, en Long Island, ellos no quieren migra jamás. En Los Ángeles también se pasaron una ley para terminar la colaboración entre la migra, y la policía, y el departamento de Ciudad. Mi gente, fíjense, que aquí, en Nueva York, en Corona, donde haya más deportaciones en la ciudad, uno tiene que levantarse. La lucha, la lucha que escogemos, es un camino, con muchos esfuerzos, pero no hay otro camino, otro libertad, ni desplazas. MIGRA AFUERA DE NAVA YORK A LA FRONTERA 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 DE NAVA YORK A LA FRON o si no, agrega nuestra campaña.